Sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los animales en su tiempo libre? ¿Aprender a conducir coches? ¿Asistir a talleres de arte? ¿O se drogan con toxinas que extraen de los peces globos? Tortuga marina. La cultura popular tiende a presentarnos a las tortugas como animales pacientes, tolerantes, sabios y con una muy buena onda. Y aunque la mayoría de las especies terrestres son vegetarianas, las tortugas marinas pueden aprovechar todo lo que encuentran bajo el mar. Corales, algas, moluscos o incluso medusas. El video nos muestra a una tortuga marina atacando a una medusa melena de león bastante grande. Además de pegar bocados, el reptil utiliza las aletas con maestría, mientras la pobre medusa no sabe cómo responder. Las imágenes fueron grabadas por el biólogo marino Johnny Haskell, mientras buscaba con un amigo en Hook Island, en la costa noreste de Australia. Aunque no es la primera vez que estos dos hombres ven una tortuga comerse a una medusa, esta vez quisieron grabarlo porque las imágenes les impactaron. Desgraciadamente, varias especies de tortugas marinas se encuentran bajo amenaza y algunos incluso ya se han extinguido. Además de poner menos huevos por naturaleza, las tortugas marinas sufren de contaminación de los océanos, la caza furtiva, la explotación pesquera y la construcción de infraestructuras petroleras, etc. Es fundamental apoyar a organizaciones que protegen a la fauna marina, pero también puedes ayudar a las tortugas realizando acciones tan sencillas como apagar las luces que se ven desde la playa o reducir el consumo de plástico. Perro artista. Esta curiosa historia nos llama la atención porque parece increíble. Un perro artista vende sus cuadros por el mundo. No es común ver a un perro que se destaque en el mundo de las artes, en este caso de la pintura. Veamos quién es este simpático personaje a continuación. Este hermoso perro es un artista y sus cuadros se venden con bastante éxito. A él lo llaman Dog Vinci. Yvonne Dagger está muy orgullosa de su perro labrador. Ella cuenta que un día se encontraba pintando y observó que su perro Dagger la miraba fijamente y le preguntó si le quería pintar. A lo que la reacción de Dagger fue mover su colita dándole a entender que sí. Desde ese momento Dagger le ha acogido una afición a los pinceles y pinta la mayoría de las veces en la tarde. Yvonne es miembro de una asociación que entrena perros de compañía de nombre Canny Companions for Independence. A ella se le ocurrió que para obtener fondos para la asociación, ya que Dagger tiene una buena mano para la pintura, se podía aprovechar en vender sus cuadros. Las obras que realiza Dagger se vendían por 50 dólares y lo cierto es que tienen mucho éxito. Por su gran habilidad se lo conoce en algunas partes del mundo. Solo con verlo en acción al coger la pintura se comprueba su destreza y la manera en la que este hermoso perro lo disfruta. Hay que reconocer que este simpático perrito tiene una capacidad increíble y lo demuestra con sus pinturas. Pero lo mejor de todo es que la venta de sus pinturas puede ayudar a la asociación en la que trabaja su dueño. Abejorros Los abejorros pueden aprender a mover una pelota, colocarla en la meta y recibir por ello una recompensa. Logramos demostrar que los abejorros pueden jugar al fútbol o algo similar. Demostramos que pueden trasladar una pelota hacia una meta para obtener una recompensa de azúcar. Explicó Olilo Kula. Investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Queen Mary en Londres. Queríamos saber más sobre el comportamiento de los abejorros poniendo las tareas muy diferentes a las que realizan en su mundo natural. Logu Lola y sus colegas diseñaron un experimento ingenioso y demostraron que los abejorros son capaces no solo de aprender tareas complejas, sino observar y copiar a otros e incluso innovar. Los investigadores usaron un abejorro de plástico para mostrar a insectos reales cómo trasladar la pelota de un extremo al centro de una plataforma. Cuando la pelota llegaba al centro, un mecanismo liberaba agua azucarada. Luego de observarlo repetidas veces, los abejorros ya no presidían más la demostración. Fue impresionante ver cómo aprendieron a mover la pelota para recibir la recompensa, pero también queríamos saber cómo lograban resolver el desafío. Explicó Loco Lola. Así que sometimos a prueba a tres grupos. Un grupo de abejorros observó a un insecto que ya había sido entrenado, en algunos casos con un insecto de plástico. Otro grupo vio la pelota moviéndose sola por efecto de un imán y un tercer grupo no recibió ninguna demostración. Las abejas que vieron la pelota moverse sola ejecutaron la tarea más rápidamente que los que no habían visto ninguna demostración. Pero lo increíble fue que todas las abejas que habían observado a otro insecto entrenado anteriormente resolvieron la tarea mucho más rápido y con mayor éxito. Esto sugiere que los observadores obtuvieron algo valioso de ver a otros insectos. Pulpo Paul. El pulpo nació en Reino Unido, aunque rápidamente fue llevado al acuario Seaflife en la que vivía. Allí discurrió su vida y consiguió popularizar el criadero gracias a la gran trascendencia que alcanzó por sus predicciones. Sin embargo, no tuvo tiempo para conocer la fama en exceso, pues murió el 26 de octubre de 2010 por casos naturales. Su fallecimiento entró totalmente dentro de lo previsto, pues su variedad de cafalópado acostumbra a vivir tan solo dos años. No estaba enfermo ni nada, simplemente murió pacíficamente durante la noche. Según comunicó el acuario tras su muerte, el Seaflife le dedicó una estancia fija para que los visitantes supieran que el famoso cefalópodo había vivido allí. Número 5. El chimpancé es el primate vivo más cercano a los humanos. Tenemos antepasados comunes que se remontan hace más de 4 millones de años y compartimos el 98% del ADN. Son criaturas capaces de aprender juegos y tareas con la misma capacidad que un niño de unos pocos años. Hemos visto a primates hablando el lenguaje de signos o usando cierto tipo de herramientas. Científicos del Primate Researching Tools de Tokio han conseguido enseñar a unos chimpancés a jugar piedra, papel o tijera. Y lo hacen con una velocidad que incluso a nosotros nos cuesta seguir. En este video podemos ver al chimpancé Chul jugando a piedra, papel o tijera. Siempre elige la jugada ganadora, según las reglas que todos hemos aprendido desde niño. Papel gana piedra, piedra gana tijeras y tijera gana papel. Número 4. Coco. No todos conocen la historia de Coco, la gorila más inteligente del mundo. Este lindo animal nació en un zoológico de San Francisco en 1971. La psicóloga Francie Penny Patterson decidió adaptarla para un estudio de realizarse en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. El objetivo inicial era hacer un experimento lingüístico. La psicóloga intentaría enseñarle el lenguaje americano de signos para sordomudos. Si lo lograba, podría comunicarse con ella y conocer de primera mano cómo pensaba un primate. Después de 43 años de trabajar con Coco, lo único que se pudo concluir es que no ha parado de sorprender a quienes lo conocen. Sus avances han sido impresionantes. No solamente aprendió a la perfección el lenguaje de signos, también ha dado tiernos mensajes al mundo y ha mostrado que su interior habita mucho más que unas cuantas habilidades de aprendizaje. Cangrejo ermitaño. En las profundidades de la costa de Sudáfrica, una bióloga de la Universidad de la Ciudad de Cabo ha descubierto una nueva especie de cangrejo ermitaño, cuya casa está formada por anémonas, una situación que beneficia a ambos seres vivos. El Paragyoparus, protagonista de Ciencia Lo Bestia, es un crustáceo muy peculiar, con una deformidad en su pinza derecha que diferencia de los machos de las hembras. Durante una investigación de tres semanas a bordo de un buque que exploraba las profundidades de la costa de Sudáfrica en 2013, la bióloga Lara Ackiston de la Universidad de la Ciudad del Cabo hizo un descubrimiento único. Entre todos los especímenes recogidos por las redes de arrastre, la científica divisó un cangrejo ermitaño inusual. Sus característicos ojos verdes y su insólito refugio la hacían diferente al resto de los crustáceos. Perro Chafer. La perspectiva de que tu propio perro sea también tu chafer es muy curiosa. ¿Realmente puede conducir un animal? Hace unos años, Porter se convirtió en el primer perro de la historia en conducir un coche. No había trampa ni cartón. Porter realmente condujo un coche en circuito cerrado e incluso tomó una curva de 180 grados y aparcó increíblemente. También metió las marchas. Puedes verlo en el video de apertura de la noticia, pero hay que explicar algunas cosas. La idea de enseñar a un perro a conducir parece muy extravagante, pero tiene una explicación. Formó parte de una campaña de la Real Sociedad de Nueva Zelanda para la prevención de la crueldad contra los animales. La idea era que los perros abandonados y maltratados que recoge esta ciudad son animales muy listos y con ganas de aprender. Capaces incluso de conducir un coche. Caballo Artista. Muy cerca de la muerte, sus dueños encontraron la manera de que el equino viva de la manera posible. Sin embargo, el arte le salvó la vida y hoy lleva vendido más de 150 obras. Metro. Fue un caballo de carrera, pero una enfermedad lo obligó a abandonar esta actividad. Según todos los pronósticos, no quedaba otra opción en el futuro que sacrificarlo. Sin embargo, a su dueño, un artista, se le ocurrió una ingeniosa idea que cambió la vida de Metro para siempre. Ron y su mujer adoptaron a un animal en 2009 cuando cayó enfermo después de ganar 8 carreras y 300.000 dólares en premios. Tuvo que retirarse tras sufrir un daño de los huesos de su rodilla que se transformó en permanente. El equino tomó medicamentos durante varios meses en los que también hizo rehabilitación. Un par de herraduras especiales parecieron ayudarlo por cierto tiempo, pero la radiografía en 2012 reveló que se le estaban uniendo las articulaciones de la rodilla. Un veterinario les dijo que, al cabo de dos años, se lo unirían por completo y no quedaría otra opción que sacrificarlo. No quería dejarlo pastando y olvidarme de él. Estaba pensando en cómo podíamos pensar más tiempo juntos, afirmó Ron. Él había notado cómo su caballo movía la cabeza para llamar la atención y cómo levantaba cosas con su boca. Como Ron era un artista profesional, pensó que quizás podía convencer a su caballo de agarrar un pincel. Le enseñó a tocar el lienzo con la nariz dándole un premio y luego a tomar un pincel, contó. Metro empezó a crear obras de artes que su dueño consideró lo suficientemente buenas como para poner en venta en la galería de artes locales. Las primeras cuatro pinturas se vendieron la misma semana que se pusieron en exhibición. Si el video fue de tu grado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo para que este contenido pueda llegar a otras personas. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto.